De la zona 3 del centro de la capital guatemalteca vamos al sur ahora para hablar de otro exitoso operativo. Recordará usted desde horas de la mañana le hemos puesto al tanto acerca de los operativos que se ejecutan en Amatitlán, pero hay más información respecto a este caso. Efectivamente las diligencias de la Policía Nacional Civil al parecer no paran, no cesan ni un segundo. Y miren lo que pasa, personal de élite que justamente retornaba de los allanamientos que le ampliábamos durante la jornada que se estaban dando en Amatitlán, pues apoyan a otro agente de la PNC y logran capturar a un presunto robacarros que minutos antes había robado un vehículo. La captura se logró sobre la 15 calle y octava avenida de la zona 1. Ahí tenemos fotografías ya del capturado, ahí está, ya lo tiene usted en pantalla en el momento donde se realiza la captura de este presunto robacarros. Esto se da en un sector de la zona 1 capitalina. Justamente hay una fotografía también del vehículo que conducía a este sujeto, repetimos, con el reporte de haber sido robado minutos antes de que la Policía Nacional Civil lograra reducirlo al orden en el corazón de la capital guatemalteca, específicamente 15 calle y octava avenida. El operativo está en desarrollo, está en proceso, si usted va a transitar por ese lugar, también tómenlo muy en cuenta, busque rutas alternas para no entorpecer el trabajo de la Policía Nacional Civil y evitar el congestionamiento vehículo.